Esto es una introducción de una utopia, de una sociedad de gente que está cansado de la misma mierda que nos tiran los gobiernos. Un sistema que nos tiene amarrados. Nosotros somos artistas, poetas, cantantes, músicos y tenemos nuestra propia sociedad que viaja el planeta entero. De Nueva York a San Juan, a Miami, a Japón, a Europa, África, Brasil, donde sea. Porque nosotros tenemos nuestra propia conectividad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.